Música 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un fuerte aplauso para los niños de la comisión de fiesta 2017. Gracias. 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 diferentes. decisiones. Gracias. Representantes de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Pregonero, Juan Ángel Perrer, Presidente de la Asociación de Peñas, Don Mariano Nájera. Junto al nuestro Presidente de la Comisión de Festes Mayor Patronals, Antonio Vicente Juster Linares, Panchi, y el nuestro Alcalde, Don Antonio Pérez Pérez. Una vegada, anem, sentadmos. Es el momento de que realice su ofrenda la Policía Local. Rebem a la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta. Eis son els que hain rereain el segon disapte de novembre i des de l'any 1971 ens fan reviure els fes que van ocorrer aquells setxe de març de 1740. Asociación fundada en 1984 y presidida por Don Francisco Llorenz Orts, que també ostenta el título de Presidente Perpetuo de la Comisión de Fiestes Mayores Patronals i que tant ens ha ajudat a lo largo del any. Gràcies per estar ahí quan t'hom necessitat. A més, de l'arribada de la Mare de Déu, que acabem de presenciar l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta, també realitzen el corpus, un velen, exposicions i la rondalla. Així us teniu un fort aplaudiment per a l'Associació Cultural Recreativa La Barqueta. Gràcies. 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 Unión Musical de Benidorm, que fue fundada en 1926 y donde su presidenta, junto a su junta directiva, ofrendarán a nuestra patrona. Fuerte aplauso para la Unión Musical. La festa es música, la festa es pólvora. Sense la música no farían festa. Fán la seua entrada en l'Igne Festa en Benidorm. I ja és el moment de començar a rebre una a una a totes les comissions d'aquest poble. En la natura, cuando se va a pasar la posibilidad de poner a la universidad, los ejes empujeros son los síganos,сылados son los síganos, desnat�를 son los síganos. de 50 miembros. Su celebración es el 1 de mayo y su presidenta va aquí a cargo. Es celebra en la creu que antigamente era el fin del termo municipal. Actualmente, bendice en el termo municipal y hace una ofrena y una misa a la Mare de Dios del Sofragio. También es tradicional el ver se la creu. Fue en su ofrena de flores la Festa de la Creu. Fiestas Virgen del Carmen. Celebran sus fiestas el 16 de julio y su acto central es la procesión marinera que se celebra el domingo después de la festividad de la Virgen del Carmen. Son 24 miembros presidits per Ginés Alvarado. La seua marinera de honores, Marta Llopis Doñate. Un forte aplaudiment per a les festes del Carmen. Fiesta de la Carxofa. Fiesta que se celebra en pleno casco antiguo en Benidorm, en la Plaza del Calpí. Va estar oblidada durant alguns anys i va ser l'any 1977, quan la van tornar a recuperar. Fiesta formada por 39 adultos y muchos niños. Su presidente es Miguel Llorent Orch. Un dels actes més importants són l'ofrena y misa del domingo i el divendres la degustació dels tradicionals bollos a la paleta. Amb tots vosaltres, la Festa de la Carxofa. Comissió de Festes, Mare de Déu del Roser, 2018. Presidenta Teresa Isabel Pérez Esteban. Está formada por 18 miembros que celebran sus fiestas el 7 de octubre en la Ermita de Sán. Són les Padrines de l'Horta. Enguany celebraran el seu 78 aniversari. Un dels actes principals són l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Roser i el Ball del Peuet per part de les dames i reines de la Comissió de les Festes Mayors Patronals. Sant Isidre. Sant Isidre, Patrón de los Labradores. Celebran su fiesta en el mes de mayo, realizando una romería desde la Plaza Triangular hasta la Ermita de Sán. Durant la romería es fan diverses falades y es dona un almorzar. También es típica la rifa del burro, que per cert en Gualdi va a tocar una mayorala de aquesta comissió. Fala se guafrena Sant Isidre. Cabalgata de Reyes. Está formada por 22 miembros. Su festividad es del 5 de enero y son los encargados de hacer felices a los niños y a los no tan niños de la Ermita de Sán. El seu president es Santiago Alonso. Els Reis Mags arriben en el trenet y fan parades al Centro de Doble Amor y a la Xil de les Molles. Hacen su ofrenda, Cabalgata de Reyes. Este año celebra su 20 aniversario y siguen con las mismas ganas de fiesta que el primer día. La celebración es el 16 de agosto y hacen toda una fiesta al carrer. Muchas gracias, festejas de San Roc. Un fuerte aplaudimiento. Y ahora es el torno de la Festa Santa Faz. Festa que celebra los dos Dillousos. Següent, a Dillousa. Su presidenta es María Ronda Bañús y su celebración consiste en una misa y procesión por las calles adyacentes a la Iglesia de San Jaime, calles Santa Faz y Alicante. Después, oferixen al poble Rollets y Mistela. A todos nosotros, Festa Santa Faz. Recibimos ahora a la fiesta de Santa Ana. Santa Ana es la patrona de la Iglesia y desde hace un par de años celebran aquel día con un proceso de la imagen fins a la Iglesia y con una misa. Y una verbena popular donde ofrecen productos típicos. Su presidenta es Mame Mayor Pérez y su celebración tiene lugar el 26 de julio. Hace su ofrenda las fiestas de Santa Ana. Fiesta La Cala. Fiesta fundada en 2015. Celebran sus fiestas coincidiendo con las fiestas de San Juan. Su presidente es Ramón Carrillo Tebar y está formada por 30 miembros. Fiesta de nueva creación. Fan la xeo ofrena. La Fiesta de la Cala de Benidorm. Fiesta y Malsa II. Fiesta fundada en el año 1982 con 200 componentes. Sus fiestas se celebran a finales de septiembre y su presidenta es Rocío Novella Fernández. Son coneguts pel seu putxero, llocs populars, cocañas, esplaybacks infantils y mayors y la seua paella llegando. Tres días de fiesta para estar en familia y en convivencia con buena gente. Hacen sorprenda. Fiesta y Malsa II. Fiesta y Malsa II. Y ahora es el torno de las Fiestas Josefines. Rebemos a las tres entidades falleras del pueblo de Benidorm. Las Fallas Toys, Falla Raco de Lois y Falla Benidorm. Falla los Toys, en la seua fallera mayor, señoreta Fátima Carrobles Espinosa, mayor infantil, Teresa Pérez Molina. Del Raco de Lois, tenim el seu president, Álvaro Romero Pérez, y el seu president infantil, Jesús Mas Vélez. Además, de Tania Rico García, como fallera mayor, y Nayara Pérez Perdú como fallera infantil. Al mateix temps, la Falla Benidorm, que va ser fundada l'any 1972, celebra les seues festes el deno de març amb 70 membres y el seu president Javier Rodríguez Jiménez. Vengan tots acompanyats per la Junta Central Fallera de Benidorm. Un fort aplaudiment per a les festes Josefines. Hace su entrada en la plaza La Hoguera de la Cala, hoguera fundada en 1981. Celebran sus fiestas del 9 al 19, perdón, al 24 de junio en la Cala de Benidorm. Es l'única foguera que queda en Benidorm. Están més units que mai, ya que cada día compten en més membres i ja són molt tanta. Este any realiza su primera ofrenda la mini belleza Amy Gijarro Sirvent, quien la harà entrega de su pequeño ramo. El seu president és Óscar Urbiola. la segua bellea María Cristina Guijarro. Antos nosaltres, la foguera de la Cala. Real cofradí a Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz. Cofradía fundada l'any 1982. Tenen la segua seu a la Iglesia del Buen Pastor y está formada y está formada per dos en 50 cofrades. Su hermano mayor es Don Lorenzo García García y sus titulares son Nuestra Señora de la Esperanza y la Paz y Nuestro Padre Jesús de la Salud y Humildad, realizando su estación de penitencia el Domingo de Ramos y participando en la procesión general en el Santo Entierro. Ofrendan a la Virgen del Sufragio la Real Cofradía Nuestra Señora de la Esperanza y la Paz. Venen acompañados a ver la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Benidorm. Fue fundada en el 1997 y consta de 268 miembros. Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Benidorm. Tiene su sede en la Parroquia de la Almudena. Celebren el Seu Tri-Duo en Abril-Match y participen en la peregrinación del Rocío. Don Serdiyum Sos de Pentecostés además de formar parte integral de la agrupación de mi hermandad de Rosieres. Antos vosaltres Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Benidorm. Es un placer contar con vuestra presencia la Virgen del Rocío y la Virgen del Sufragio más unidas que nunca. Gracias. 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 Con sus trajes típicos regionales recordando la tierra de la que viene y aquí tenéis la tierra que os acoge. Gracias. 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 Es el momento de recibir de Barcelona a la Iglesia de la Iglesia. Un fuerte aplaudimiento. Casa de Andalucía en el norte. Seguidamente recibimos a la Casa de Asturias Marina Baixa. Tienen la seua a seu a la Glorieta del Carrasco, casa fundada l'any 2008, amb 60 membres. El seu president és Ramon Carrillo Teval. Celebran sus fiestas el día 8 de septiembre, la fiesta de la Santina de Covadonga. Además, a lo largo del año, realizan los huevos pintos en abril, manualidades, talleres y excursiones. Es un plaer rebre a la Casa de Asturias de la Marina Baixa. Moltísimes gràcies. Casa de la Mancha en Benidorm y Comarca. Fundada en 1991 y presidida por Yolanda Marcos. Es una asociación formada por castellano-manchegos residentes en Benidorm. Se fundó con la intención de seguir con las tradiciones y raíces de su comunidad manchega en la ciudad en la que hoy residen. Reina de la Vendimia, señoreta Sandra Alarcón Caro. Ofrena la Casa de la Mancha en Benidorm y Comarca. Rec Commission de la Vendimia, señoreta Martina de Arco. Ar Tociado Martina. Es el momento de que entre en la plaza la asociación de moros y cristianos. Fiesta fundada en 1989 y presidida por Ernesto Verdú Alcará, que es miembro este año de la Comisión de Fiestas Mayorales Cuadranales. Las sus fiestas se celebran el primer diumenge a octubre. Son 169 membres y está composta por siete filales, de los cuales hay cuatro mures. Y tres filales cristianos vienen representados por su par de festeros. El rey moro Juan Ramón Mollà García y su rodela Clara Moncho. Y el rey cristián Hugo Fuster Montes, acompañado por su dama Elena Mirao Cárdenas. Dentro de sus actos destaca la invasión mora de la villa que se realiza en la playa de Levante y parlamento de paz escrito por don Pérez María Orsi Vox, siendo venidor el único municipio donde se celebran fiestas de moros y cristianos de toda España, que cuenta con un parlamento de estas características. Tenemos el placer de rebre a los moros y cristianos de Benidorm. Un fort aplaudiment per a todos los seus filales, cuatro mures y tres cristianos. Cruzados, caballeros de la baronía, y astures per cristianos y per a los mures, musulmanes, tagarinos, tauretos, benidarmins y nazaríes. Un fort aplaudiment per a los moros y cristianos de Benidorm. Recibimos ahora al Club de Leones de Benidorm. Club de Leones de Benidorm fue fundado en el año 1970. Su presidenta es Margarita Matarrán. Consta de 50 miembros y tiene su sede en el edificio de Melos Doces. El Club de Leones participa en ofrena amb membres vinculats a la vida social, cultural, festera, des de seus orígens. Un fort aplaudiment per al Club de Leones de Benidorm. Moltes gràcies. Recibimos amas de casa. Asociación de Ames de Casa de Benidorm. Asociación formada por dones fundada en el año 1976. Al llarg de l'any es pasen fent tallers, excursiones, viatges, formación y muchas otras cosas. Venim a l'Associación de Ames de Casa de Benidorm. Moltes gràcies. Asociación de Ames de Benidorm. Que venim a acompañar a la banda de música. Es el moment de rebre. A la Asociación Asmive. Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm y Comarca. Fundada en el año 1992. Son 225 votos que tienen su sede en el Centro de La Esperanza Linares y Orca. Entitats sense ànim de lucre i la seva finalitat és velar pels drets de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la seva vida. Celebren la seva festa el 3 de dicembre. Asociación Asmive. María Botella. Tienen su sede en la calle La Viga. Este año para conmemorar el quince aniversario han realizado diversas actividades deportivas culturales. van fer a últims de octubre la passellada fins a la cala i van fer un bon dia de festa. Moltes gràcies. A col·laborar amb vosaltres. Antos vosaltres, Asociación Anémona de Benidorm. Recibimos con un fuerte aplauso a la Asociación Cultural Manchega Tramontana. Fundada en el año 2014, cuenta con 135 miembros y su presidenta es Llanos Martínez Andújar. Durante todo el año hacen representaciones teatrales, conciertos de música, exposiciones de pintura, convivencias gastronómicas y un largo etcétera. Han sido colaboradores de la nuestra Semana Cultural. Ofrenen la Asociación Cultural de Castell y la Mancha Tramontana. ¡Moltes gracias! Buenas rondallas y buenos bailadores. Asociación Cultural Mujeres de Benidorm de Minha Coruña. Fundada en 1965. Seis son las asistentes a la ofrenda. Es una asociación de amas de casa que hace impulsos de manualidades, yoga, cestería y viajes culturales todos los años. Este es su sexto viaje a Benidorm y es la primera vez que asisten a la ofrenda de nuestras fiestas. Yo creo que se merecen un carlosísimo aplauso y muchas gracias por participar en estos actos. Buenas dancias a la ciudad. A la Nuestra Mare de Déu, a la Patrona de Benidorm, a la Patrona de todos los Benidormens, la Mare de Déu del Sofaje. Recibimos ahora a la Peña Chapaos. A la Patrona de la Peña Chapaos. La Peña, los amores. Y es el momento de rebre a la Peña, la coentor. Peña, la coentor, situados al carrer San Roque. A la Tercería Venecia, consta de 20 membres. Alguna cara coneguda de Aperaí. Son 12 dones. Fue encontrada en 1980 y su presidenta es Paloma Estribano Sardón. Hace sorprenda a la Virgen de la Subracción, la Peña, la coentor. Un fuerte aplauso. Casi 12, más de 20, ¿eh? Igual se ha votado con una mes. Peña, Olla d'Archipós. Fundada en 1971 y presidida por María José del Rúz Perreño. Son 19 adultos y 17 niños. La Colla d'Archipós es una peña de las Reyes Venidormeres. Fundada por un grupo de músicos que actualmente forman parte de la Sociedad Musical Líbia de Venidorm. En cuanto, se sienten felicesos para encontrar entre los seis miembros a la nuestra reina mayor infantil, la chiqueta Ángela Antón Pérez. ¡Coya, Olla d'Archipós!